Tenemos en estos momentos el placer de hablar con Juan Ramón Robles, él es uno de los dos directores, junto con Daniel Hernández, Incoming Call, esta llamada entrante que se ha llevado el premio de la sección paralela. Bueno, no sé si te esperabas o no ganar. Pues sabíamos que estábamos nominados, estábamos un poco peleados porque estamos en un proyecto muy gordo ahora de un largometraje, de una película bélica, y Dani decía, o tú o yo, pero no podemos subir los dos, estamos muy liados, así que me ha tocado a mí, porque Dani va a ser el director de la peli de la 9, que se va a llamar, y me ha tocado, me ha tocado subir, y la verdad, ver que nos han nominado ya era genial, y ver que nos han dado el premio ya ha sido fantástico. Incoming Call le explica una historia en dos minutos. Incluso menos, porque si le quitas a lo mejor los créditos del principio o del final, es incluso menos. A mí, personalmente, me gusta contar historias muy concisas, muy creativas, muy de pum, pam, y te dejan con algo en la cabeza. Es lo que me parece la esencia del cortometraje. Es lo que hace que digas, venga, me voy a poner otro, y otro, y otro. Pero claro, quizás lo más difícil también, ¿no? Contar tanto en tan poco tiempo. Sin duda. De hecho, ahora, por ejemplo, me he puesto un pequeño reto personal, y llevo unas dos semanas haciendo una especie de microcorto al día, de 15-20 segundos. Está siendo especialmente duro, y la gente que los está viendo, pues algunos me los critica negativamente, y otros dicen que les encantan. Pero, vamos, el último que he hecho ha sido hoy, en el hotel, antes de venir para acá, para el... ¿Y qué explicas en estos microcortos? ¿Tu vida? ¿Historias cotidianas? Son historias cotidianas. Casi todos son como sketches de humor. El último que he hecho, ya haciendo un poco de honor a la que hoy íbamos a hacer algo de terror, por el tema de Incoming Call, decidí hacer uno que fuese un poquito relacionado con el terror. Dura 20 segundos, y bueno, es como pum, pam, y te deja ahí con la cosa en la cabeza. ¿Cuántos años de experiencia llevas tú en este mundo de la producción audiovisual? Uf, yo empecé con 18 añitos estudiando audiovisual. Luego derivé hacia el periodismo, en el que, bueno, he trabajado mucho en el ámbito audiovisual, y el periodismo audiovisual, y luego, poco a poco, he ido retornando a la ficción audiovisual, que es lo que te da... te permite ser creativo. O sea, me encanta reflejar la realidad del día a día, pero también me encanta crear otras realidades, que es también muy interesante. Inventar. Inventar, efectivamente. Lo que no hago nunca en el periodismo, lo hago aquí. Y de hecho, no sé si tú estarías de acuerdo o no, pero ¿el corto es la puerta que te introduce en el largo o no? ¿O no tiene por qué? ¿O pueden convivir los dos metrajes al mismo tiempo? Es muy interesante esa pregunta. Hay gente que vive en el corto. Hay gente aquí con la que he estado hablando que vive en el corto y dice, yo, un largo metraje, ni loco me meto ahí. Pero no me meto ahí porque no quiero. O sea, es otro formato. A mí me llama el corto, el largo, todo lo que sea producción, creatividad, me llama. Ahora estamos, ya te digo, me he metido en una locura de proyecto gigantesco, que es esta película de la nueve con Dani, que Dani es el director absoluto. Y la verdad es que es una producción tan grande que estamos diciendo, madre mía, lo que va a salir de aquí. Y al mismo tiempo sigo haciendo los microcortos. Es complementario, ¿no? No tienes por qué... Vosotros sois unos yonkis de la producción audiovisual. Total y absolutamente. Total y absolutamente. Estamos haciendo 40 millones de cosas de 40 millones de temas diferentes. A veces estamos haciendo ficción, otras veces estamos haciendo realidad. También venimos los dos de hacer temática social. Venimos de... Bueno, Dani también viene de hacer cortometrajes y trabajos audiovisuales muy gordos. Entonces, uno de los que más le premiaron, por ejemplo, fue Pixel Theory, que si lo veis es una barbaridad de cortometraje. Y da una idea de lo que podemos llegar a hacer con un largometraje. Realmente, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer para que la gente lo vea. No nos interesa hacer un corto o un largometraje que la gente no le va a gustar. O sea, porque eso coges, lo metes en el cajón y no va a ningún sitio. Ahora, lo que queremos es hacer una película que la gente quiera ver. Que queremos hacer una película que vayas a decir, oye, voy a ir al cine y a pesar del IVA cultural que nos tiene machacados, voy a ir y lo voy a pagar y la voy a ver y la voy a disfrutar. Oye, si no me equivoco, Incoming Call ha estado hace muy pocos días en otro festival internacional, al otro lado del charco, ¿puede ser? ¿Ha estado en Saladillo, en Buenos Aires, Argentina? Es que me pierdo ya porque está siendo una enorme satisfacción ver que Incoming Call está llegando a tantos sitios. Y es que ahora mismo, o sea, es que ni me acuerdo el nombre de los festivales. Esto ha sido hace pocos días, creo que ha sido 9 de marzo. Sí, fue hace unos días, pero ya te digo, es que lo que se sabe públicamente, pero es que a nosotros nos llegan más mails de, oye, os hemos seleccionado en este. ¿Cuántas selecciones lleváis? ¿Las sabes de memoria? ¿Pueden ser 54? Pueden ser. ¿Pueden ser? ¿Y cuántos premios? Este es el primero que voy a recoger yo. Y de los demás, es que no sabría ni decírtelo. Pero vamos, que está resultando bien, que está funcionando muy bien el corto. Sí, sin duda. Y la verdad es que me anima muchísimo a hacer otros cortometrajes y sacar otros guiones que tengo ahí en el cajón, o de otras complejidades, otras historias. El siguiente corto, de hecho, que tengo encima de la mesa es de temática social y también prometo que es de los cortitos, es de los de un minuto o dos minutos. Y yo creo que se puede... Puede dar caña. Puede dar mucha caña y puede gustarle. ¿Y cuándo tienes previsto estrenar? Primero grabar, primero grabar. Tiene una serie de complicaciones técnicas que tenemos que solventar, a pesar de la sencillez del corto. Y una vez solventadas, vamos, eso te acaba yo y rey, porque somos profesionales y lo sacamos muy rápido, este tipo de producto. Y en ese sentido, bien. Pero llegar hasta ese momento en el que dices, ya lo tengo grabado, es lo que cuesta. Y dices, porque ya todo lo demás va con una ansiedad. Porque ya tienes tu bebé en brazos y ya dices, bueno, pues lo voy a acunar hasta que crezca y llegue hasta el otro lado del charco o a donde tenga que llegar. Una de las dificultades, dijéramos, más importantes dentro de este mundillo también es la financiación. ¿Cómo salváis vosotros este tema? Bueno, te podría describir los 200 millones de trabajos en los que he trabajado, desde comercial, camarero, periodista, que también... Y Dani, bueno, Dani sí que ha estado ahí al pie del cañón, siempre en el audiovisual, trabajando de primera unidad, segunda unidad, dirigiendo, haciendo de todo, de cámara. Y bueno, siempre hemos tenido mucha presencia en el audiovisual. Pero es eso, utilizamos lo que ganamos del trabajo del día a día para poder llegar y hacer nuestras propias creaciones. Con lo cual, vosotros sois vuestros propios productores. Somos nuestros propios mecenas, sí. Bueno, no sé si habría que buscar otros mecenas. Sí, siempre se agradece, siempre estamos buscando. A veces es complejo llegar a esas cuentas de financiación. Hay problemas porque, como somos de Madrid, toda la gente de España puede venir a Madrid a pedir subvenciones, pero nosotros no podemos ir a otras partes de España a pedirlas, que también lo entiendo, pero queremos subvenciones, por favor. Entonces es complicado a veces conseguir hacer productos grandes que puedan realmente decir, oye, te estoy dando algo que te va a tener 10 minutos, 15 minutos, incluso 30 minutos, si hay sentado en la butaca y no te vas a querer levantar. Es que ni lo vas a pensar. Y la última pregunta es egoísta. Te voy a preguntar por el Rewin. ¿Qué te ha parecido que has vivido? Hombre, el Rewin me ha resultado increíble. O sea, la acogida que hemos tenido aquí ha sido muy cálida. Todo el mundo nos ha recibido con una sonrisa en la cara. Todo ha sido miel y rosas. Miel y rosas, el Rewin. Ya sabéis, entonces, que tenéis deuda con Vilanoa El Cami. Os esperamos en la siguiente edición. Hombre, habrá que sacar un corto para poder traeroslo para la mañana. O micro corto. O micro corto. De esto sabes mucho. Bueno, se intenta. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ti. Hasta ahora. Gracias.